TITULARES 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 en eficaces mecanismos de control, alta tecnología y recursos humanos calificados. En aras de motorizar la recuperación económica e impulsar el desarrollo de zonas francas, el ministro Victorito Bisonó agotó una interesante agenda de colaboración con representantes del sector zonas francas del CIBAO, con quienes acordó alianzas público-privadas enfocadas en la promoción de inversiones y exportaciones, permisología eficiente encadenamientos productivos, facilitación del comercio y desarrollo de capital humano para las mejoras de la industria. Sepan ustedes que los ojos están puestos en ustedes, vamos a ser un equipo de asociación público-privada realmente y que en este caso, como le digo a muchos otros amigos, el compromiso de nosotros y la conexión con ustedes yo creo que es totalmente horizontal. O sea que no hay ningún tipo de excusa ni barrera para que nosotros no estemos comunicados, para que no estemos alineados y para que no trabajemos juntos, ni de parte nuestra ni de los otros funcionarios, para por lo menos no poner las ruedas a correr. Bisonó aseguró que trabaja para fortalecer la industria de zonas francas y así mantener y crear empleos de calidad, reto encomendado por el presidente Luis Abinader en el Ministerio de Industria y Comercio. En una interesante agenda con sectores productivos del Cibao, el titular de Industria y Comercio, se reunió con miembros del Centro Mipimes de Santiago para aunar esfuerzos que procuren el desarrollo, fortalecimiento y crecimiento del sector. El ministro de Industria, Comercio y Mipimes, Víctorito, visionó con la intención de mejorar las condiciones en las que las micro, pequeñas y medianas empresas desarrollan su actividad comercial, concreta alianzas público-privadas que permitirán el empuje y la formalización de las empresas. Para ello, se ha establecido un acuerdo a través del programa con FIE y la fiduciaria Reservas, que respaldará con 75 millones de emprendedores dominicanos. Con esta firma, 75 millones de pesos serán destinados a impulsar nuestro talento y apoyar en los tiempos retadores decenas de nuevas empresas por convocatoria. Nos sentimos gratamente satisfechos con este convenio, destinado a ofrecer un nuevo instrumento para destinar recursos a los emprendedores mediante el Fondo de Comercio. El ministro de Industria, Comercio y Mipimes, Víctorito, visionó se reunió con la directiva del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a las Mipimes, Promipimes, encabezada por Porfirio Peralta, a quienes les garantizó colaboración del ministerio a través del viceministerio de Fomento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para el desarrollo de iniciativas que garanticen el crecimiento de ese sector. El presidente Luis Sabinader anunció este sábado la creación de una comisión para evaluar la situación actual y relanzar la industria del tabaco en el país y designó como coordinador de la misma al ministro de Industria, Comercio y Mipimes, Víctorito Bisonó. Que sirva esta reunión para manifestarle nuestro compromiso para impulsar el sector tabacero de Santiago y de la región entendiendo, como dijo el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, que es parte fundamental de la economía de esta provincia. En reunión celebrada en Santiago, el presidente Abinader reiteró la necesidad de unificar criterios que deriven acciones que permitan consolidar la industria del tabaco y fomentar su relanzamiento para aumentar las exportaciones y crear nuevos empleos a través de un apoyo coordinado desde diversas instancias del gobierno.